Ya estamos de vuelta, ya mi puré de papa quedó hecho purén, como se debe. Por otra parte aquí ya está el vinagre, se sigue consumiendo, yo creo que se reduzca un poquito más. Mientras tanto voy a agregarle aquí a mi puré de papa, le voy a agregar, agregar, a ver, agregar el poro y las calabazas. Agregar. Y esto lo voy a quitar, esto lo voy a quitar, voy a agarrar esta y voy a hacer una mezclita de las de por acá. Ahora, ande a incorporar nuestras verduras. ¿Esto qué pasa? Hace que el puré sea mucho más nutritivo, ¿no? Porque estás agregando verduras, a todo lo que le puedas poner verduras va a ayudar a que bajes de peso, va a ayudar a que tengas una, a prevenir enfermedades. Entonces eso es lo que queremos. Esto ya no lo vayan a hacer con el machacador porque se llevan las verduras que ya están hervidas y todo el rock and roll. Entonces esto así como va, solito, 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 ¿ok? Y, bueno, por otra parte aquí ya está mi vinagre. ¡Qué bárbaro! Ahí está. Y ahora voy a agregar entonces a mi salsa la leche. Y recen porque hierva, porque qué cosa, qué cosa, qué cosa, qué cosa. ¿Saben qué voy a hacer? Compré. Ya no estoy confiando en ese fogón. Va para allá. Ok, aquí ya está mezclado mi puré y lo que voy a hacer es que lo voy a reservar aquí en lo caliente. Porque con esto vamos a servir nuestro pescado, ¿no? La, la, la. Bueno, ahí está, ¿no? On y on. Ahí está. Bueno, ahora nos falta por hacer el pescado. Yo aquí ya lo tengo. Tips para la cocción del pescado. Ojo, ojo, ojo. Necesita estar realmente muy caliente esa tienda. Humeando. Si no es así, entonces el pescado se empieza a desmenuzar. No sé si han dado cuenta que agarras el pescado y se rompe, ¿no? Hay que sellarlo bien, bien, bien. Entonces yo voy a agarrar aquí un trozo de pescado. Mismo que voy a embarrarle un poco de harina. Por acá. Sí, ahora sí tiré, papá. ¿Qué te pasa? Mira. Ahora sí tiré, mijo. Bueno, y le vamos a poner un poco de sal y de pimienta también. La, la, la. Ahora esto yo lo quiero hacer con tantita mantequilla. Así es que voy a tomar un pedazo de mantequilla. Iba al sartén. Ahora, como no quiero que se quede, mi chorritito de aceite no es de oliva, es el aceite normal, tradicionalito. Ahí está. Y ahora voy a meter esta parte del pescado a calentar. Voy a poner aquí un poco de harina. Y luego voy a poner un poco de sal y de pimienta, ¿ok? Ahí vamos a dejar que se haga el pescadito. Mientras se hace, lo que voy a hacer es quitar esto del camino y voy a colar la salsa, ¿ok? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Voy a tomar una de estas y un colador. Cuando te vean. Ok. Y entonces ahora voy a colar mi salsa. ¡Oh! Ahí está, ya colada. Y esta colación le voy a agregar un poco de harina aquí. ¿Ok? Y esto lo voy a batir a espesar. Va una, dos y... ¡No! ¡Chifles! Bueno, ahí está. Y batimos... a que espese un poquito nuestra salsa. Ahora esto hay que regresarlo al fuego. Y entonces... Yo quiero aprovechar también el jugo para que termine la cocción del pescado. Entonces aquí lo que voy a hacer es que voy a regresar y voy a volver a colar. ¿Dónde está? Pero con un colador más delgado por si quedaron grumitos, ¿sabes? Vuelvo a colar la salsa. Saco del fuego. Y con la ayuda de una... Cuchar... Cucharita. Voy a terminar... de pasar mi salsa. Ahí está, 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 ahí está. Espesa. Bien. Ahora le vamos a echar tantito limón a nuestra salsita que ya está aquí fuera del fuego. ¿Dónde está mi cuchillito? Aquí está. Un poquito... de limón. Sale limón. Sale más limón. Le vamos a poner un poco de perejil. Y ahora sí, ya vamos a montar el plato. Salecitan un poquito más, nada más para que agarre un buen hundismo. Salecitan. Y voy a regresar a medio fuego. Y ahora sí ya quedó. Chéquense, ¿eh? ¿Ya vieron qué rico? Tenemos un pescadito que está súper rico, súper light, con una salsa que está espesa, sin embargo, no es muy calórica. ¿No? Ni tiene tantísima mantequilla, o sea, como que muy ligerita. Y vamos a acompañarlo con un puré de papa que queda sensacional junto con el pescadito. Vamos a ponerle una camita. Encima servimos el pescado. Ya tiene las verduras, ya tiene todo. Entonces, si quieres, esto lo puedes acompañar con una chela, ¿no? Digo, es que ya es juez, ya es juez, ya toca, ya toca. ¿Y es lo que lo monto? ¿Qué? Vamos a ver la siguiente información. No te vayas, regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!